En Santander el potencial electoral está en 1.717.306 votantes. En la carrera a la gobernación de Santander tenemos cinco candidatos, sin embargo en el tarjetón aparecerán seis candidatos ya que el Quimbueno se retiró la semana pasada. En caso de ganar Mauricio Aguilar, que es uno de los más opcionados, volvería a la familia Aguilar y sería el tercer miembro de esta familia en ser gobernador de Santander y volver al Palacio Amarillo. Otro de los favoritos es Leonidas Gómez, un empresario independiente que es la segunda vez que se lanza la gobernación de Santander. Por la carrera de la alcaldía tenemos siete candidatos a la alcaldía de Bucaramanga. Está el del continuismo, que es el apoyado por Rodolfo Hernández, el exalcalde, que es Juan Carlos Cárdenas. Pero también hay otros favoritos como el muy luchado Freddy Anaya, y digo luchado porque hasta hace dos días el CNE le había revocado su candidatura y el tribunal lo volvió a dejar activo en esta contienda electoral. Pero además también hay otros candidatos como Claudia López, está Jaime Andrés Beltrán, Ariel García, que ha salido primero en varias encuestas, y otros candidatos más que estarán peleándose estas elecciones hoy en Santander.